...en los arrozales de Isla Mayor, en la provincia de Sevilla... ...un lugar espectacular donde te recomiendo... ...que nos visite con tus amigos y familia. Debe ser un orgullo para los andaluces... ...porque nos encontramos en la extensión... ...de cultivo de arroz más grande de Europa... ...con 37.000 hectáreas concentradas... ...en un entorno muy importante... ...como es el entorno del Parque Nacional de Doñana... ...y con los rendimientos por hectáreas mayores del mundo... ...es un entorno bastante agradable, es diferente... ...podemos encontrar paisajes muy variados durante el año... ...es ideal para venir a visitar... ...tanto en verano, cuando está desarrollándose el cultivo... ...como en otoño, cuando ya hay otro colorido... ...que se está madurando el cultivo... ...en invierno está todo inundado... ...hay diferentes paisajes durante el año... ...que merece la pena venir a ver... ...aquí se hace un uso bastante eficiente del agua... ...la rosal es un humedal artificial... ...que actúa como esponja donde se almacenan... ...se reciclan y se procesan los nutrientes que trae el agua... ...al circular el agua más lentamente a través de la vegetación... ...conseguimos que actúe como filtro... ...devolviendo ese agua al río... ...más limpia y depurada... ...con lo cual también proporcionamos que... ...la fauna acuícola del río Guadalquivir... ...pues se desarrolle con normalidad... ...y nos proporcione alimento de calidad... ...al cabo de los años se ha producido un equilibrio... ...entre el medio ambiente, la fauna acuícola... ...y el cultivo del arroz... ...es la despensa digamos... ...donde viene a alimentarse esas aves... ...tanto del parque como del norte de Europa... ...nos visitan cada año más de 100 especies acuáticas... ...y hemos conseguido llegar a un equilibrio... ...donde el entorno es aprovechable... ...tanto por una parte como por otra... ...le da un valor añadido a nuestro producto... ...el arroz... ...y bueno para las aves pues el entorno ideal... ...así que nada... ...espero que vengáis a visitarnos a Isla Mayor... ...a este precioso entorno... ...y por la época como por una parte como por otra parte de Europa... ...por las veces el mundo anda ivos...